¿Qué ocurre cuando tenemos basura en casa y la sacamos? Todos tenemos un cubito, llenamos el cubo de basura y pues son restos, huele mal, mancha, entonces cogemos y una vez al día pues bajamos la basura, lo echamos a un contenedor y otras personas se encargan de reciclarlo o eliminar eso. Entonces subimos a nuestra casa y hay un cubito limpio, una bolsa limpia y todo pues empieza de nuevo y podemos volver a echar basura y al día siguiente otra vez la misma operación. Pero resulta que imagínate que un día dices, qué asco, esta basura huele fatal, paso de bajarla y entonces cierras el cubo pero al día siguiente, horror, huele peor y entonces dices, qué asco, yo ahí ni me acerco y entonces pasan unos días y ya no es fatal ni que te acerques, es que huele fatal a distancia y un día dices, yo ahí ni me acerco y entonces empiezas a coger mucha distancia de la basura pero huele fatal y un día, aunque estés lejos, dices, tengo que hacer algo con esto y entonces vas y cierras la puerta de la cocina y dices, esto no lo vuelvo a abrir, aquí no vuelvo a entrar pero eso sigue cada vez estando peor. Y a lo mejor un día dices, mira, ya sé, voy a tapear la zona donde está el cubo de basura coges, viene ahí un albañil, pones unos ladrillos, cemento, vamos, esto como si fuera un búnker esto de aquí no sale y bueno, puede que de repente en tres años no tengas ni sensación de olor pero un día se percibe algo raro y entonces tienes que cambiarte de casa y un día dices, no, 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 ¿cómo me voy a llegar a este punto? ¿Cómo me voy a cambiar de casa? Esto se está convirtiendo en un problemón tengo que sacar la basura y esto es lo que hace la gente cuando viene a terapia todo eso que llevaban ocultando, que a veces ni siquiera se han dado cuenta de que llevaban tiempo ocultándolo y que era desagradable y que lo hacía pasar mal y que era incómodo y que no nos gusta ponernos en contacto con eso pues resulta que lo han ido tapando, tapando, tapando pero un día el problemón se ha hecho muy gordo y ya las soluciones no valen tenemos que sacar eso y entonces te digo una cosa el día que tiramos el tabique abrimos la puerta y sacamos la basura hay un rato que tenemos que ponernos pinzas en los cinco sentidos pero es un rato cinco, diez minutos mientras coges eso sales a la calle lo tiras vuelves ventilas perfumas y ¿sabéis qué ha pasado después? que aunque lo he pasado un rato muy malo por fin ahora sí he acabado con el problema y ya está ya está ¿sabéis? Gracias por ver el video.